Hola chicos, Juliana aquí con el blog 21, episodio 11. Y lo voy a llamar el desuso de algo causa su perdición. Es decir, lo quiero conectar y combinar con los tres departamentos de ayer, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro alma, el espíritu, y hacer relación con esta frase, el desuso de algo causa su perdición. Si lo vemos ahora a nivel físico, hay que siempre asegurar que tengamos suficiente movida en nuestra vida y también que le demos a nuestro cuerpo la mejor nutrición posible y también asegurar que tenemos suficiente reposo, que descansamos suficiente. Es muy importante para hacer mejor uso posible de nuestro cuerpo a nivel corporal. Si lo vemos a nivel mental, también lo podemos aplicar porque viendo nuestra mente como un jardín y nuestros pensamientos siendo las semillas que sembramos, pues hay que cuidar muy bien estas semillas y para asegurar que florezcan y que se convierten en una flor o en un árbol o lo que sea, pues hay que asegurar que de vez en cuando quitamos la mala hierba. Y la mala hierba serían pensamientos que a lo mejor entran desde el mundo exterior, conversaciones que escuchamos y que dejamos que nos influyen a nivel emocional y que dejamos y permitimos que nos impacten tanto, que controlan nuestros pensamientos. Pero realmente nosotros somos capaces y tenemos el trabajo y es nuestro trabajo diario de controlar muy bien estos pensamientos y quitar de vez en cuando esta mala hierba. Porque realmente nadie puede causar o imponer a nosotros un pensamiento que no queremos pensar. Es decir, nosotros mismos decidimos si aceptamos un pensamiento, a lo mejor algo que escuchamos en el alrededor, algo que no sirve pero lo dejamos entrar a nuestro nivel emocional y que nos impacte tanto tenemos el poder de aceptarlo o bien mejor rechazarlo. Y eso lo podemos hacer controlando muy bien nuestros pensamientos y cuidando nuestro jardín de pensamientos. El poder del pensamiento es muy grande y también nos convertimos en lo que pensamos durante todo el día a nivel emocional. Entonces, viéndolo desde este punto de vista es incluso más importante controlar nuestros pensamientos que dejamos entrar o los que queremos rechazar. Y así, controlando nuestro exterior, controlaremos también mejor nuestro interior. Y es el momento cuando realmente escuchamos y conectamos con nosotros mismos. Y eso es cuando conectamos con nuestro alma o con el espíritu. Pues es cosa de entrenarlo y somos capaces de hacerlo. Es solamente repetición y hacerlo a menudo y cultivarlo. Y eso eran mis pensamientos sobre el tema, el desuso de algo que causa su perdición. Entonces, asegurando muy bien que hacemos mejor uso de estos tres departamentos, de nuestra obra que jamás terminará. Pero bueno, somos responsables nosotros mismos. Os deseo una buena tarde, chicos. Si me queréis dejar un comentario, por favor que lo hagan aquí en el Facebook o también en mi página de YouTube. Y nos vemos mañana con el blog número 12. ¡Chao, chicos!